¿Qué te pasa si vuelvo? ¿Qué te queda en la primicia? ¿Por qué el día que nos dejamos, lo entendí no puede mirar? ¿Qué te pasa si vuelvo? ¿Qué te pasa si vuelvo? Si no te hiciste las mentiras, yo sí lo hice de verdad. Mientras cruza el arte de mi alma, todo el amor se va vendiendo. Y se me hace muy difícil, olvidar, no regresar. ¿Qué te pasa si vuelvo? ¿Qué te pasa si vuelvo? Somos han fuertes, yo también quiero pasar. No me gustan las manos No me gustan las manos No me gustan las manos